En el campo, de donde viene Tru, todo se hace con un sentido de comunidad importante, que se sostiene gracias a mujeres poderosas. Aquí tuve una conversación muy interesante con Alexandra, una de las líderes de la comunidad. Generación tras generación, la familia de Alexandra se ha dedicado a la producción de leche. Sé que ha habido muchos cambios en los últimos años. ¿Tú cómo has visto ese cambio? Ahora sí se ha mejorado nuestro precio. ¿Cómo ves tú el rol de la mujer? El rol de la mujer es fundamental porque, por ejemplo, el hombre sí nos ayuda a lo que son hacer los herramientas del ganado, las diferentes vacunas, todo eso. Pero la mujer es la que va al ordeño. La mujer es la que coge su tablito. No, me voy al ordeño. Aquí en la asociación estamos casi el 80 por ciento trabajamos mujeres. Increíble. Este sentido de comunidad donde conceptos como empoderamiento de la mujer ya son parte del día a día, como debe ser. Conjuntos por la tierra pudimos verlo. Conjuntos por la tierra pudimos verlo. Conjuntos por la tierra.